Lo que vamos a celebrar por segundo año es salir a la calle, es salir a mostrar las creaciones individuales de cada uno, según quiera, con los materiales que quiera, y dentro del amplio marco del arte, desde la danza, la música todo el día, performan, fotografía bastante, graffiti, va a haber una muestra grande de graffiti, de pintura, escultura y de todo lo que cada uno seamos capaces de expresarnos las diferentes técnicas.